zombies ok mira la ñañezas cuando zombies ya quedate a matar a ricardo oh joder escote ah demonios que paso? caete caete le di el toque de jesus ya que demonios y me estoy quemando ah no se me deja de hacer por cierto dañezas me salvo hola hola caramba se que se salve que rayos se dice rayos por cierto decaete hola 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 pa donde estas ah yo pense que estabas en la casa porque me hablaste ah estoy aqui es aqui con carlos la mia tambien es aqui con carlos si este si frank ayúdame es intento es intento mi sniper hara las tareas no te preocupes ok carlos adios ok adios ok adios si la estoy cuidando aqui esta jugando para nosotros lanzo mi celular ah aca jaja 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 aquí esta conmigo aquí esta terrencia aquí esta conmigo esta cuando conmigo con mis juguetes la cual no tengo juguetes no, realmente ni tengo juguetes ay milagro no está en la casa, ya puedo jugar quítate, 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 ¿dónde estaba? está tomando cerveza ¿en dónde? en la casa de Eddy no, no, no que curioso que buen trabajo de diñeros, ¿no? somos unos masters que las clasificamos por umbrella corporation corporation bad english bad english bad english no, no te digo I can't speak I can't speak English pronunciation bad pronunciation education maleducation callate malita application chicken 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 como otra loca, loca, loca I can't talk waka waka e e eso no eso es árabe, ¿no? eso es africano inútil jaja jaja por eso dice this time to Africa o lo hagan si dice jajaja ah más que se ya estamos teniendo mejores resultados vamo, dame algo buena caja inútil el demonio ay, me violaron la RPD ¿tengo la MTA? ¿Atar? Si, la meta Todo se puede mejorar supongo Y la bazooka tambien Tambien, aunque no le veo Necesidad, mejora la bazooka No, si, ya mejora otra arma Bueno, ya se llama la lamentation Se me olvido Ya esta memoria de corto plazo Y la meta Ahora tiene una cosa rara Parece que tiene Oh, pero que demonios Sufro de perdida de memoria de corto plazo Eso se acase de Dory Ah, por cierto gente, en el 2015 Va a salir buscando a Dory Por cierto, si sufre de perdida de memoria de corto plazo Todo el mundo pierde la memoria de corto plazo Yo no recuerdo que vi en televisión hace 4 meses Es Este es el periódico de corto plazo Exacto No, no, no No, no, no No, no Niña, que te pasa Te estan pagando 50 de varias les cosas que no tienen ¿Qué no hice? Cúbreme, te haces al vano, es inútil ¿Qué hice? ¿Vas a tres zombies? Te le curabas Espera, ver Para ti, ese es un Melavolent Taxonomic Anolisio de Redensor ¿Qué hice ese cosa? Es un hombre ahí Bueno, sí Vamos a ver But English But English ¿De English? Pero le dices de inglés, es una persona que estudia Algo referido al inglés ¡Noooo! ¡En serio! El inglés es el tuyo ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Alguien tiene monos o qué onda? ¿No tienen los monos? ¿Por qué no asume ese explot? No entiendo, o sea ¿Qué pedo? ¿Pero pero eso qué? ¿Sabes que estoy poniendo si te quedas un fresco? Porque O sea, o sea, o sea ¡Tu tía! No, tu tía ¡Es tu tía! ¡Aaah! Vamos a ver Vamos a ver Suena muy naco eso ¿Sabes? Sí Además, debes de entender que esto es un videojuego Aquí la realidad va de Python, sí Exacto ¿Qué? Bueno Exacto ¿Qué onda? De hecho, sí Bueno En parte de GTA Mejor sáquese Sáquese Y vayas a comprarse su aparato ¿Qué? En rev... En sí, GTA es como un simulador Como si fueras... ¿Un simulador? ¿Qué? Es un sandbox Bueno, o sea Es un sandbox Bueno, o sea O sea, nos ponemos... En papel de... De... De uno de... Eres mafioso Que te la pagas comprando basura Más armas Y más basura Sí, es como un simulador Como si fueras un macho narcotraficante Eh... Tampoco sería... Tampoco sería, este... Narco sería más como... No, güey No, no es eso Tampoco nos podemos referir como simulador Porque recuerdas que Si fuese un simulador Te murirías de un balazo, güey Un simulador Conce Este... Far Cry Far Cry Le disparan en la pierna Y se sacan una bala de brazo Bueno, un simulador... Un simulador de guerra Que sí es... Battlefield Battlefield es un simulador de guerra ¿Y quéado Duty es? Es un... Es un... Es un... Intenta hacer un simulador Pero es más un arcade Por así decirlo Exacto Eh... Nada... Digamos que el Duty solamente es otro shooter más Pues... Un shooter arcaico En cierta forma Que usa elementos de... De... Que se pueden decir que son... Reales Las armas de Battlefield parecen de juguete ¿Qué? Sí ¿Cómo está eso? Luego no vaya a... Luego no vaya a hacer que los comentarios se pongan a pelear Sí, mejor cállate Que algo es más real y todo eso Sí, Ricardo, mejor cállate Sí, hijo de... Sí, eso es un... Este... Que se llama Poser Un Poser Poser... Se dice Poser Dije Poser ¿Qué? ¿Qué? No... Otro parota advocativos No porque... ¿Por que dijiste Poser? Porque estamos en guerra Repí Gewrande个 attack Nu川 we are not... Back in English! Back in English! Alisson te vas a caer Mira, cuida la silla, deja el control un rato Hace un poco de calor No, vos dejé hace media hora que prendías el aire Listo, ya lo prendí Y vas a caer Otra vez al puto oso Muéranse Ay, se me quedó, me cagó Alisson Solo yo, ya no funciona la máquina de mejorar más Ah, si funciona Ya poco puede deje de funcionar Si, cuando deje de funcionar Carlos Pues a mi de vez en cuando me deje de funcionar Ok, pues ya, bugs Y peor en esa puerta de acá Ah, ya está abierta Ricardo, fue la zona puerta que abrimos Ya la tengo yo No, porque estás muerto muchas veces No es cierto Niña Niña Si, la necesito ahora Ya tengo Juggernaut Te tardaste, ¿no? ¿Para qué? La compré el Juggernaut Es que no, no me acordaba Yo pensé que ya la tenía Creí que ya la tenía Oiga, ya venía a la fiesta con la Raygon Dale, dale, dale Un favorito que yo tengo No, no me acordaba de hacer a niña cabrón, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo te lo digo ¿Y quién eres tú para decirme qué hacer? Tal vez alguien que tiene más edad que tú Y a la vez más experiencia Nunca viste el anuncio de Billy hablando con su padre, ¿verdad? Nada, nada Ah, ya me acordé de ese ¡Y yo soy tu padre! ¡Noooo! ¡No es cierto! ¡Es imposible! No, no es cierto Es imposible Ah, bueno, pues el Clint ¡Ah, joder, man! Es que raro que no le hayas entendido a lo que dije ¡Noooo! Es raro que no te explicas, ¿verdad? Acabo de explicarlo ¡Ah, ahorita! ¡Hace minutos! ¡Ah! ¡Ah, pero qué rayos! Me puedo sentar sobre el carro ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Cállese! 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 El día de 13 ¡Ah! El día de 13 El día de 13 Bueno, yo llevo 26 minutos grabando Yo llevo... ¿A cuánto? ¿27? Yo llevo 26 por ahí El día de... El día de... El día de... El día de... Sí... ¡Ay, pegaron! Lo más chido va a ser... Grabar... No, no Bueno, editar y... Bueno, realmente no va a editar nada Solo como ver sonido y listo y ya Eso es editar, Carlos Pero hay unos que si les pongo un poco de... Tengo que... Como cortar partes y... Y... Y poner textos y... ¿Y textos? ¿Para qué textos? Deberías de ponerle texto a esto Me tardaría... Eso es como decir... Que... Eso es el inútil Es... Tú eres el... Tú eres el inútil ¿En serio? Esa ni es la troll ¿De qué? Ya... Es un mal intento de ser troll La niña Vale, desde cuando los sumis andan en el techo Ricardo Es... Un... Video... Juego... ¿Qué parte no entiendes? La parte de que es y... La parte de videojuego Nada, nada, nada Usted cállese Tú... 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 Tú su... Ey... Este... Ricardo... Tú sufre de... Sufre de... Sufre de... Sufre de Alzheimer Y sufre de otras cosas inexplicables Mi psicóloga piensa que tengo problemas psicológicos Ricardo, todos... Ricardo, creo que todos sabemos eso Sí, pero la verdad es que no tengo problemas psicológicos Ricardo, sí tienes problemas psicológicos ¿Quién dice? Yo... Tú... Todos... Ellos... Nosotros... No, no... Yo... Yo... Tú... Él... Aprende en español con un rubio Esto que le dijo al alemán O no... No, al corte No me acuerdo que era Yo... Yo puede ser la voz de Nemo ¿En serio? Elmo El... ¿De qué? Elmo ¿Qué extraño? Exacto... Ayúdenme Se ha atrapado 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 Si te sale Ah, ya ves, güey Yo se lo recuerdo ¿La voz de chistes? De Elmo Ah, de Elmo Ah, yo pensé que era de Emo No, la de Emo eres tú, güey Eso nadie te gana Puta madre Ya me sentaron Ah, pues... No, 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 no Puede ser para Frank, no se preocupen ¡Demonios! Salió un cuerpo de zombie volando Ah, Dios, no No, no, no No, 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 no Ch, 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 ch Ah, tienes que comprar de nuevo todas las bebidas Sí, lo siento viejo, pero eso te pasa por no comprarte las bebidas sin quedarte bien Realmente compras... ¿Qué dijo este güey que no entendí? Que las bebidas matan Guau, jaja, guau, que buen chiste, jaja, jaja, jaja Ok, en serio Ok Chiste, mal chiste detectado Bad, bad joke Detect ¿Todavía lo aceptas? Me sorprende No lo aceptes, eso no lo traduce en inglés Nada, lo aceptaste ¡Demonios! ¿Qué es peor? ¿El tractor de Google o él? ¿El tractor de Pink? ¿El tractor de Pink? ¿Qué peor? ¿Sí? El tractor de Pink es mucho peor Ambos son Cada vez que lo pongo para mi tarea en inglés me dice ¿A qué eso está mal escrito? ¿Qué quién? ¿Qué quién escribió? ¿Qué es? ¿Si un mono o un bebé? Pues realmente sí lo fue ¿Qué? Realmente sí lo fue ¿Qué cosa? Ah, otra vez no lo entendí No, no lo entendí Yo no lo escribí y lo escribió el tractor de Google de Pink Dime ¿Qué demonios? ¿Cómo demonios el computador escribió eso solo? ¿Qué? De seguro La poseída ¡Es el diablo! ¡Es el diablo! ¡Es el diablo! Ok Tienes... Tienes bien cómodo De... De tres segundos Tienes en comodos ¡Tienes 3 segundos! ¡Órale! Y duró el segundo ¡Ah! ¿Y duró el segundo? ¿Qué? ¿Punto? ¿Punto 5? Algo así O sea... Bueno, llegamos por una 15 vamos a ver si soportamos más ¿Qué único que sube? ¿Sodo ahorro en granadas como loco? ¿Cómo van a ser mi plomo? ¿Quién no? ¿No cambiamos de puños ahorita Dientiamos de quedarnos a cambiar aquí Creo que ese video se veía muy inútil ¿Por qué? Bueno, si me salgo de Venezuela, me salgo de acá Bueno, la siempre da razón de que los zombies no campean Dije, deberíamos de nosotros campear aquí Yo te respondí, pues ¿Sorda? No somos zombies, dijiste, los zombies no campean Eso, o sea, eso, ¿qué pedo? ¿Eso qué tiene que ver? No, dije que nosotros fuéramos zombies, ¿sorda? Dije, es de los zombies no campean O sea, eso, ¿qué pedo? Dije, de mí Dejado, cubre tus espaldas Ah, perfecto Bien, ¿ves lo que pasa por ser Poser? Se dice Poser Poser Tenemos problemas aquí arriba Ayúdenme, Inutilex Ayúdenme, Poser Yo voy Gracias Por nada Poser, ha sido más Bad English Ayúdenme